Mediante nueve diligencias de allanamiento y registro, la policía capturó a ocho individuos vinculado al grupo criminal Los Barraza, dedicado al robo de motocicletas. Entre los detenidos se encuentra alias Barraza, líder de la banda responsable de coordinar los robos de vehículos de personas y propiedades en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico. Mediante nueve diligencias de allanamiento y registro, se desarticuló el grupo de delincuencia común organizado Los Barraza, con la captura de ocho personas dedicadas al hurto de motocicletas. Entre los capturados se encuentra alias Barraza, cabecilla de esta estructura delincuencial, encargado de coordinar los hurtos de motocicletas, personas y fincas en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico. Desde el municipio de Becerril, queremos reportar a la comunidad del Cesar la desarticulación de la organización delincuencial Los Barraza, que se dedicaba al hurto de motocicletas, al hurto de finca e incluso cometían abusos sexuales a las habitantes del municipio de Becerril. Esta organización delincuencial sale de circulación gracias a la realización de nueve diligencias de allanamiento, donde se materializan ocho capturas, se da la incautación de un arma de fuego, se incautan más de 200 autopartes de motos y vehículos, y se logra la salida de circulación de más de 200 dosis de estupefacientes, evitando que lleguen a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se brinda así tranquilidad a la comunidad del Corredor Minero del Cesar, que esta organización delincuencial está a buen recaudo de las autoridades y a la espera de decisiones judiciales. Seguimos trabajando en pro de mejorar la seguridad, especialmente en el municipio de Becerril y toda la zona del Cesar. Durante la investigación se estableció que algunos integrantes de este grupo delincuencial, mientras cometían hurtos en fincas, abusaban sexualmente de las víctimas. Con esta operación se logra impactar la cadena criminal del hurto de motocicletas, desarticulando también un desguasadero de motocicletas. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, secuestro simple, acceso carnal violento, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y receptación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!